Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Saúl Nava. Tengo 23 años de edad de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Les platico, yo hace tres años aproximadamente me fui a trabajar en Estados Unidos, muy chavo a los 20 años. Me di cuenta que el estar trabajando, yo tenía dos empleos, estaba dedicado en la parte del área de construcción. En ese tiempo yo me di cuenta que yo podía tener buen dinero, pero la verdad es que no tenía el tiempo necesario. Entonces hay un cuadrante del flujo de dinero que dice, del lado izquierdo se encuentran los empleados y luego los autoempleados. Después de ahí me regresé a México, puse un negocio tradicional y me di cuenta que yo siempre estaba trabajando igual que en Estados Unidos, pero ahora yo era mi propio jefe. Ahora después de tiempo me di cuenta que los negocios por internet y por conocer a mentores de diferentes ciudades, me di cuenta que los negocios por internet tenían un gran potencial para trabajar. Así fue que como conocí lo que era la parte de trading, la industria de network marketing y me di cuenta que ahí es donde están los negocios poderosos y escalables para crecer en esta industria y en todo el mundo, tener un negocio totalmente en línea por todo el mundo. Así que los invito a cada uno de ustedes a que puedan tomar la mejor decisión y que puedan entender este concepto que nos puede llevar al siguiente nivel. Así que te mando un fuerte abrazo, Saúl Nava desde la ciudad de Tijuana, México.